Corazón Indomable es un gran éxito en Brasil y ya está en su tercera presentación con récordes, muy grande. ¿Cómo fue para ti grabar esta historia? Pues fíjate que fue, la gente pues nada más ve lo que ya se quedó grabado, ¿no? Pero para que yo obtuviera ese personaje no solamente hice una prueba de foro que se le dice aquí en México. La prueba de foro es prácticamente todos los participantes que están postulados para ese personaje, no a todos les llaman, simplemente por el perfil, por muchas cuestiones físicas que a lo mejor el productor tiene aquí en la cabeza. E hice una prueba primero, de esa prueba es otro filtro y de ese filtro ya me pusieron con Gaby Mellado que es mi pareja en la novela, es una gran amiga. Y pues bueno, al final me quedé, le gusté a la productora, a Nathalie y yo pensé que mi personaje iba dentro de, no sé, un mes. Pero cuando me dijeron la noticia, te quedaste, pues me emocioné, me puse todo feliz, incontento y le dije, bueno, ¿y cuándo empezamos? Me dijeron, ¿era un viernes? Y me dice, el lunes. Le dije, ¿este lunes? Y dice, sí. Entonces yo tú dices, como actor, ¿de dónde agarro un personaje ahorita? ¿Construye un personaje que sea las cualidades que me están pidiendo? O sea, sí entre un poco, no en pánico, pero sí de qué voy a demostrar o qué voy a darles a la gente, ¿no? Pero después dije, tranquilo, tranquilo, parte desde cero, desde cómo sería Gerardo en esta situación. Y desde ahí empiezo a crear un personaje. Y eso fue lo que hice y afortunadamente fue mi personaje, siento que fue sutil, no fue tan... Marcado, tan tosco, tan violento, de esa manera de, ay, el clásico bobo de rancho y no, sino fue inocente, sutil, eso fue lo que me gustó y creo que a la gente le agradó muchísimo.